Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos al canal de la moto Yo soy Karek Prenti, que estéis de vosotros, pero muy bien gente Hoy toca Valencia, última carrera Del campeonato del mundo Del MotoGP en esta temporada con Yamaha Ya sabéis como siempre, activa la campanita como dice el bueno de Rossi Vamos a por los 300 likes a fondo Que hoy tenemos, ojo al matojo Gracias al gran Ramón Unos mods que hace Ramón Increíble, gracias a él Y a toda la comunidad También por las botas, al bueno de bunta Fujiwara Los guantes dorados Y me he hecho mi casco, el diseño de casco El primer diseño de casco que hice en el juego Me lo he puesto dorado campeón del mundo Así que con esta decoración especial Vámonos para Valencia Que toca intentar ser campeón del mundo Por partida triple Y es que vamos a hacer campeones de pilotos De equipos Ahí estamos, sacándole 137 puntos Ya a Prima Pramac Y nos falta fabricantes Donde Ducati nos saca 3 puntitos Así que vamos a intentar Ganar todos los campeonatos posibles Y irnos de Yamaha Con una triple corona espectacular Porque aquí se viene A ser campeón del mundo Si no, puerta Hasta la última curva Nos enfrentamos a Mar Márquez Vámonos para la Q2 Y no nos pilla la lluvia Perfecto Máxima dificultad como siempre Full simulación extrema Y desearme suerte Hagase fuego Bueno señores Salimos a pista Y ahí fijaros Que cascazo Que diseño Que guantes Brutal Esta combinación De campeón del mundo Ahí salimos a pista Brutal Ponedle nota en los comentarios Que os parece Y ya sabéis Podéis descargaros El casco de campeón del mundo De Jorge Sprinter Ya para PC Y 27,9 Bueno Ni tan mal Primera vuelta Vamos a ver Terminamos sesión Vamos P2 Primera fita Ni tan mal amigos Ni tan mal Bueno pues con esta P2 Nos vamos para la sprint Y carrera larga Y a por ese Triple campeonato Que toca hoy Ser campeones Pero recordad amigos Tercer enlace de descripción El sorteo mensual De Jorge Sprinter Con Instagaming Todos los meses Tienes un sorteo En el tercer enlace de la descripción Donde si le das al botón De participar Te puedes llevar El juego que tú quieras O la tarjeta De recargar el monedero O lo que tú quieras De todo La página web Que hay un montón de cosas Play, Xbox, Nintendo, PC Hay de todo Pues puede ser tuyo Gracias a Instagaming Y gracias a Jorge Sprinter Que os traigo este sorteo Todos los meses Así que A final El último día de este mes Dentro de 5 días Cuando la cuenta atrás Se termine Pondrá el nombre De uno de vosotros Y os podéis llevar Pues el juego Que queráis Y si no te toca Pues no pasa nada Ofertazos Que trae Instagaming Donde te puedes llevar Cualquier juego Cualquier recarga De monedero Para cualquier Consola y videojuego Al mejor precio Ojo 82 euros La Deluxe Ultimate Edition De los Sparking Zero Juego que va a salir En 16 días El nuevo Dragon Ball Que lo va a petar Ya está Por 82 euritos El Forza Horizon 33 El God of War 45 El Assetto Cosa 8 euros Tarjetas de recarga De monedero Pues 100 euros Por 94 Siempre te ahorras dinero 60 euros Por 56 Siempre te ahorras dinero Gracias a las tarjetas Que veis en pantalla Y nada gente Sin más dilación Pues que comience la acción Primer, segundo y tercer Enlace de la descripción Instagame Y bueno amigos Vamos con el setup Vamos allá Frenos Ahí está 340 high más Suspensiones Las de siempre Perfecto La EQ Combustible Quitamos Ponemos 13 litros Para la sprint Transmisión 666 Quinta al 5 Transmisión final al 3 Antirrebote 4 Geometrías 3374 Y neumáticos Neumáticos nuevos Blando, blando Y bueno chicos Full simulación Extrema dificultad Como siempre Vamos allá Al lío Hágase fuego Que esto empieza ya Y ya Unos segundos de impaciencia más Y se apagan las luces En este gran premio Bueno Importante estar aquí En primera y segunda fila Porque de ahí a aquí Corre que se las pela La verdad Y hay que estar Al quite Vámonos Buena salida Vamos, vamos, vamos Se ha quedado Mark Mark es atrás También Morbidelli Salido muy, pero que muy bien Bandaya Uno se mete ahí a tope Villanes Le ha pegado un hachazo Veche que madre mía Lo ha estampado Baja investigación Habéis espargaro al suelo Cuartararo y Miller Bueno Aquí era por Peco Hay que coger esos puntos Si ganamos la sprint Es posible Casi empatar con Ducati En el campeonato de fabricantes Hemos venido a ser Campeones del mundo Y a ganar en casa ¿No gente? El que no quiera ser campeón Del mundo Que deje un like Y se vaya Porque aquí se viene Solo a ganar Y a ser Campeones Con La tercera moto Consecutiva Primero Me quedé sin piano Hemos sido campeones Con GasGas Con Gressini Dos motos satélite Y podemos ser Campeones del mundo Y triple corona Con nuestra primera moto De fábrica La Yamaha Que sinceramente Con mucha fábrica Que sea la Yamaha Está Bastante Espeldaño Por detrás Que la Aprilia Que la Ducati Que la KTM Bueno Panaya con medio segundo Ojo al matojo Vamos a por él No te cueles Me he colado un pelín Le he quitado una décima solo Este es nuestro sector Aquí hay que atacar Fuera de carrera Ahí se espargaró Y otra piña más Ahí detrás Uf Un poco de motocron Que me salgo Bastienini, Ogura Oliveira Y Cuartararo Fuera de carrera Eso ha olido casi A bandera roja Me voy a con viñanes Que me pueda adelantar No la puedo cagar más No puedo cagar la más Vamos a concentrarnos Y vamos a por Peco Que todavía no le he quitado Ni una décima Sigue a medio segundo Y el piano Vamos Agárate a fuego amigos Like, gas a fondo Suscríbete Activa la campanita Como dice el bueno de Rosy Yes, gratis Este fin de semana Toca Mandalika Chavales Tremendo horario nocturno Que tenemos en Mandalika Habrá que madrugar ya Quedan cinco carreras De madrugones Pero bueno Es lo que hay Ojo Bandaya Se nos va Siete décimas Se nos va Bandaya Y ahora llega la recta Veintisiete Ocho Por veintisiete Siete Me he colado Me he colado bastante aquí Pero bueno Pero ya hay que empezar A frenar fuerte Y intentar Acercarme Que nos acaban Las oportunidades Ojo eh He rodado más rápido Que en la Quali Se coge la Peco Vamos Colada de Peco Uy el piano Que casi me tira Vale Para adentro Y a gas El derrapa Yo no Ay muy lejos Para intentarlo ahora Suelta el freno Vale Pues no voy a poder Bastar la vuelta rápido Porque tenga Peco aquí A ver si me lo puedo quitar aquí Perfecto Para adentro Vengo bajando Una décima y media Vamos 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 Dos décimas ahora Dos décimas en verde Let's go Cuarta Y vas Quinta Gas a fondo No te tires Pensaba Pensaba que me iba a adelantar Bueno Bajando Cuatro décimas Ojo A la vuelta 27 4 Se nota que en la Quali Básicamente la hemos hecho calentando ¿Sabes? Se cuela Banda Y ahí Le meto cuatro décimas 627 puntos Si ganamos la carrera larga Nos ponemos con más de 650 puntos De piloto Con Yamaha 650 puntos Si llego a estar en una Ducati de nuevo ¿Qué hago? 750 puntos 780 Casi 800 puntos Es probable Aunque me han tirado unas cuantas veces En esta temporada Con Yamaha podría haber hecho 700 puntos Si Descontamos Las dos o tres veces Que la Yamaha Ha reventado Han sido varias Podría haber hecho 700 puntos Con Yamaha Pero bueno Tampoco Hay que usar tanto ¿No? Ya llegará nuestro momento De batir el récord Del mundo Con alguna Con alguna motillo Vale Viñales ha llegado a Bandaya Ojo Bandaya El bajón que ha pegado En la última vuelta Yo voy a tapar aquí ahora Pero tarde Se tiran Se tiran Se tiran Se tiran No llegan Cuidado el rebufo Ya baja Pagua Ahí viene el Azucati Vamos Si Te la dedico Mientras los pilotos Completan las vueltas finales Veamos como ha quedado La clasificación de esta carrera 27-4 Hemos entrado ya en calor Y dedico esta victoria Todavía el que ha reventado Botón de like Ase fondo Ojo al matojo Vamos a ver el campeonato 557 En equipos Y Yamaha Y Ducati Empatan Ojo al matojo Empatamos a puntos 4-35 Por 4-35 El que gane la carrera Larga Se lleva el mundial De fabricantes Las espadas Estás en todo lo alto Vamos a por ello Los equipos ya están en el Ahí estamos A celebrarlo gente Esprit dedicado a todo aquel Que ha reventado el botón De like A fondo Gracias por tu like Amigos Se viene Shampan Vamos allá Chin-chin Toma Pacamorfico Shampan Para todos Yeah Vamos Bueno chavales Esto es todo listo y preparado Va a dar comienzo La carrera larga Full simulación extrema Nos jugamos El mundial Hagase Los pilotos ya ocupan Sus puestos en parrilla Y Peco Bañaya El suyo en la pole Unos segundos de impaciencia más Y se apagan las luces En este gran premio Bueno estamos ahí Primera filita Vamos a por las Ducatis Estoy rodeado de Ducatis El que quede delante En primera posición Se lleva esos 5 puntos Puede ser Ducati campeona O puede ser Yamaha Y triple corona Se queda Márquez Atención Mucho más moneda Viene detrás Bueno se tira Viñales Con todo Que ya era Antonio Se ha retirado el rival Atención Márquez fuera de carrera Márquez fuera de carrera Lo han tirado en la salida Márquez al suelo Investigando La maniobra Ve como a Naya que aprovecha Atención aquí Maverick Becheki Ogura sexto con la onda Increíble el japonés Increíble Bueno ya ha salido por todas Pues lo dicho El que quede primero Le mete 5 puntos A la otra fábrica Yamaha o Ducati Hagan sus acuestas En los comentarios Like a fondo Y ponedme en los comentarios Que os parece Nuestra decoración Casco Botas Guantes El mod de Ramón Vestidos para la ocasión Estamos hoy Vamos a funde Vango Se va a bandalla Medio segundo Se me cierra Cuidado Adiós Apeco 6 décimas En la recta Seguramente Allá va Efectivamente Vale vale Lo tengo en el punto de mina Ahora mismo es O me voy con él O se escapa Así que Si viñales Me dejan paz Como lo está haciendo hasta ahora Es posible Irme con Peco Y luchar El mundial La triple corona Ducati contra Yamaha El 63 Contra el número 1 Vale Vamos 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 Uf Me salgo Cuidado que la lío Madre mía A puntito estado De tocar la grava Lo más que he soltado el freno Se puede controlar la moto Y volver a agarrar el freno Después de saltar por el piano Viñales no anda muy lejos Empieza a quedar Pero Si aquí hay batalla Llega Viñales Llegamos a Peco Lo tengo Vale Buena línea aquí Ahora Hacia fuego Vámonos Me enganchó su rebujo Llama Zapagua 27 9 30 Por fuera Casi Casi Por fuera La 1 Vale Vámonos para adentro Aquí No llego Peco al piano Cambio Cambio de dirección Para adentro Miradita 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 Se tira Peco de nuevo Vamos allá Podemos ser campeones del mundo Con nuestra primera moto de fábrica Yamaha Hemos sido ya dos veces campeones del mundo Con motos satélite Gasgas KTM Y Crescini Ducati Queremos nuestra triple corona Y nuestro tercer campeonato Madre mía Que tarde ha frenado Peco ahí Increíble vamos Que moto más cheta Yo estoy seguro Que con una Ducati De esas Fácil Los 750 800 puntos Podemos llegar a hacer Creo que el máximo Sería en eso 700 y pico 800 puntos Es el máximo Me parece Ahí por ahí rondaríamos Ahí hemos ganado Prácticamente todas las carreras En todas Primeros Con una Yamaha ya Hemos hecho un montón De primeros Segundos y terceros Menos las tres o cuatro veces Que nos han tirado Siempre hemos hecho Primeros, segundos y terceros Casi siempre Se resiste Peco Se resiste Peco Y ya quedan Pocas vueltas para el final Ahí está para el interior Vámonos Ahora por dentro Lazito aquí Vengo el interior Ahí estamos Como se resiste Peco Por fuera Entra el leve Entra el leve Mira Peco Cuidado que llega Mabrik Mabrik que corre en casa Se tira con todo de Top Gun ¿Dónde va Mabrik? Con todo Mabrik Madre mía Dos Lenovo Uno por cada lado Me pasa Peco por dentro Y intento devolverle Una especie de Hacido increíble Para adentro Esta batalla está haciendo Que llegue Cuartararo Como un héroe Yamaha Contra Ducati Dos Yamaha Contra tres Ducati Vamos Fabio Yamaha Contra Ducati Adentro Como me he tirado En el único hueco Que había Le cierro la puerta A Bandaya Bandaya como entra ahí Madre mía Con todo Vamos Fabio Nada Ni el rebufo Tío Ni el rebufo Es imposible Me llega el corte La moto No lo adelanto Intenta por fuera Pero no Me tapa Otro intento de exterior Por fuera Sprint Me golpea Me saca fuera De pista Que feo Que feo Me pasa Mabrik Que lacito Le he hecho Por el exterior A Mabrik Madre mía Que maniobra magistral Mabrik por dentro Se apoya en mi Me hacen un sanguí De Lenovo Ataca Top Gun Se intenta por el primero Se pueden tocar Los dos compañeros Se van al suelo Se van al suelo Al suelo Al suelo Las dos Ducati De Lenovo Pero aparece Becheki El último eslabón De Ducati La última oportunidad Que tienen De ser campeones Dos Yamahas Contra la Ducati De Becheki Vamos Fabio Huele sangre Y al paso por meta Quedarán dos Para el final Esto se acaba Amigos Esto se acaba Vamos Fabio Engánchate ahí Yo te llevo Bueno Acabar Las dos Yamahas En el podio Madre mía La piel de gallina Se me pone Acabar las dos Yamahas Sería increíble Despedida Las dos Yamahas En el podio Y si hacemos doble De primero y segundo Aún más Vamos a por la Gresini Esta no corre No corre tanto La Gresini La Gresini No corre tanto Le tira el block Pásenla a uno Ahí estamos Menos de dos Para el final Becheki Que lo intenta Me tira el block Pás Me saca afuera Mamma mía Mamma mía Allá va Fabio Cuartararo Me mete el incident No Miller al suelo No puede ser No puede ser Miller por el suelo Me puede caer La penalti Y perder el mundial Sin culpa De De este hombre De Becheki Que me ha sacado de pista Vamos Fabio Investigación Vale Límite de pista Vale No ha sido investigado Perfecto Es que no he visto A Miller Literalmente Cuando lo he visto Era tarde Y le he rozado nada Pa' adentro Pa' adentro Vamos Fabio Esa es la tuya Aguanta Becheki Aguanta la Ducati Codo con codo Un mundial en juego Sigue Becheki primero Me cierra contra el piano Cuidado que me tira Uf Límite Al paso por meta Última vuelta ¿Quién ganará? Ducati contra Yamaha La última Bueno, bueno, bueno Se tira Fabio con todo Increíble Lo de Fabio Cuartararo Vamos Fabio No nos peleemos Vamos Fabio Uno por cada lado Vamos Vamos Fabio A por Becheki Hay que hacer la épica Adentro Vamos Lo sigue intentando Becheki Becheki tiene el exterior Esta vez no te dejo amigo Esta vez no me sacas de pista Ahí está Fabio Cuartararo Doble T de Yamaha Se tira Fabio con todo Vamos Fabio Sí, sí Sí Yamaha Ya está aquí Vamos a ser campeones Vamos a despedirnos de Yamaha De la forma más épica posible Con un campeón del mundo Y con una triple corona Y con los dos pilotos Haciendo primer y segundo Doblete de Yamaha Increíble lo que vamos a conseguir En el día de hoy amigos Allá va Fabio como un héroe Ahora hay que ganar la Fabio Está tirando increíble No lo pillo Aquí Lo siento Fabio Mierda que me lo cargo Vale, hay espacio Todo es en paralelo Adentro, ahora sí Lo tenemos Salto en el piano Tras limit de atención Fabio por Dios No me gane Se tira Se tira con todo Fabio Le hago un lacito Increíble Lo de Fabio Cuartararo Los dos compañeros de equipo Peleando No Fabio Aguanta la tercera posición Por Dios Campeones del mundo Ha ganado Veche que Fabio Los dos en el podio igualmente Y somos campeones Sí o no 652 puntos Campeones De piloto Campeones de fabricantes También equipos 598 puntos de equipos Y la fábrica amigo Le metemos 5 puntos A Ducati 460 por 455 A celebrar este campeonato del mundo Amigos Desde el parque cerrado Con el ganador Que hoy nos ha deleitado Con una gran carrera Además de la victoria Ha obtenido una serie de puntos Muy importantes De cara al mundial Madre mía Fabio Cuartararo En la última curva Si no me llega a hacer eso Se hemos hecho primero y segundo Pero el tío Lo ha intentado con todo No se ha dejado a men Entrar por su compañero de equipo Y campeón del mundo Grande Fabio Te honra Así nuestra victoria Ha sido aún más Valiosa ¡Sí! Dedico esta triple corona A ti Que me has dejado un like Te la dedico amigo Gracias Ponme en los comentarios Que te ha parecido esta temporada Que te ha parecido esta carrera El equipo de los tres mejores pilotos Se congregan bajo el podio Tras el gran espectáculo de hoy Llega la hora De que los pilotos Se relajen Y celebren sus hazañas ¡Sí! ¡Sí! ¡El campeón del mundo! ¡Ya está aquí! ¡Somos campeones! Con el peluca de Pesiequi En el podio Con Fabio Cuartararo Y la decoración especial De Jorge Sprinter Aquí Gracias a Ramón A Punta Azul Y a toda la comunidad Os dedico Este tercer mundial Va para vosotros Champán para todos ¡Sí! ¡Toma! ¡Taca, muerte y coma! Tres campeonatos Tres campeones ¡Vamos! Ahí estamos Uno, dos y tres Tres, tres Tres, tres, tres Tres mundiales Tres campeonatos Y la primera triple corona ¡Sí! ¡Sí! Campeonato de MotoGP Y solo una persona Puede aspirar a conquistarlo Damas y caballeros Con ustedes El campeón del mundo ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Con ustedes El campeón del mundo Señoras y señores ¡Vamos que nos vamos! Celebrándolo con todos los calvos Que hay en el box Que son unos pocos por cierto ¡Madre mía! No he visto tanto calvo En un box en mi vida ¡Sí señor! Porque Sprinter Campeón del mundo Con Yamaha Con este casco especial De World Champion ¡Espectacular! Pedazo de moj Que llevamos ¡Entramos al salón de la fama! ¡Sí! ¡Sí señor! Campeón del mundo Jorge Zulinde Con la Yamaha ¡Ahí estamos! Campeones de MotoGP Triple Corona ¡Let's go! Temporada finalizada 17 carreras ganadas Con Yamaha 22 podios 7 poles 7 vueltas rápidas ¡Madre mía! A todo poder con la Yamaha Y ahora toca Dar el salto Nos vamos de Yamaha A Honda IDIMITSU O Honda Repsol Ponerme en los comentarios ¿A qué onda nos vamos? Toca Repsol Honda La verdad En fin amigos Ojo la Ducati Super chetada Aquí está Algún día Ganaremos con Ducati Y arrasaremos todo Como lo hemos hecho Con Yamaha Prácticamente En fin chavales Toca Honda Lo veremos En el próximo capítulo Y bueno chicos Espero que os haya gustado Este final espectacular Lo dicho Dedico esta triple corona Y este tercer campeonato del mundo A ti que has dejado un fuerte like A fondo Me han puesto un comentario Os lo dedico a todos Gracias por el apoyo Como siempre Recordad Activa la campanita Como dice el bueno De Valentino Rossi Que es totalmente gratis Este fin de semana Se viene Gran premio de Indonesia Mandalika Así que Vamos Para allá Este fin de semana MotoGP Vuelve a la carga Con unas carreras En la gita asiática Espectacular Y nosotros volveremos Con Honda En muy breve Puede que mañana Puede que pasado mañana Ojo Que os traeré una Honda Con unos mods Bastante épicos Así que No perderos La temporada de Honda Que hay unos mods Para la Honda Que son increíbles Que lo vais a disfrutar Muchísimo Si no nos vemos Nos imaginamos A gas Y a triple corona Vamonos